No olvides darle like a este video, suscribirte, y activar la campanita, para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, todos los días. Sean bienvenidos. A este sub canal, recetas y remedios. Hoy te diré, 4 de los beneficios que aporta el mango a tu salud. El mango, además de ser una de las frutas más consumidas alrededor del mundo por su sabor y textura, está lleno de aportes benéficos para tu salud, que pueden hacerte ver más joven. Cuidar la salud de tu mente, tu corazón y hasta tus huesos. Número 1. Te hará ver más joven. El mango contiene vitamina A, que ayudará a que tu piel y cabellos se vean brillantes, y además tiene grandes cantidades de vitamina C, que ayudan a tu cuerpo a producir colágeno. La proteína esencial para mantener tu piel elástica y tus músculos y articulaciones como nueva. Número 2. Previene la diabetes y te ayuda a bajar de peso. Algunos ácidos que contiene el mango en sus propiedades, estimulan la producción de insulina. La hormona que te ayuda a, utilizar el azúcar en tu cuerpo como energía, controlando así los niveles de la misma, y evitando su exceso en tu sangre. Esta maravillosa fruta, contiene grandes cantidades de fibra. La fibra también regula los niveles de azúcar, y reduce el colesterol malo. Número 3. Mejora tu salud bucal. El mango tiene propiedades que te ayudan a proteger el esmalte de los dientes. La vitamina A, previene el envejecimiento y deterioro de los tejidos de la boca. Te protege de las caries y otras infecciones. La vitamina C, potencia la cicatrización y la reparación en las encías. Así evitando infecciones en tu boca. No olvides decirme desde donde me miras, para mandarte un saludo en el próximo video. Nos vemos en la próxima amigos. Bendiciones.